Muere el cantante Alejandro Fernández en un accidente de moto en Madrid. El cantante Alejandro Fernández ha fallecido este domingo 22 de mayo tras sufrir un accidente de moto. El suceso se produjo a las 3 de la madrugada del sábado, en la calle Segovia de Madrid, cuando la moto que conducía Alejandro Fernández caía al suelo, impactando contra un semáforo. El samurá acudió al lugar del fatal suceso, pero solo pudo confirmar el fallecimiento del actor, que murió prácticamente en el acto. La unión de actores y actrices ha informado del fallecimiento en un tuit, en el que anunciaba la trágica muerte del cantante mexicano, de 51 años de edad. Nuestro más sincero pésame en nombre de la unión a los familiares y amigos del actor. Descansa en paz.Alejandro Fernández es un cantante mexicano. Nació en México el 24 de abril de 1971. Es hijo de Vicente Fernández, famoso cantante mexicano, y María del Refugio Abarca. Actuó por primera vez, ante más de 10.000 personas a los 5 años, interpretando el tema Alejandra, y a los 6 trabajó en una película titulada Picardía Mexicana. En 1992, lanzó su primer álbum de estudio Alejandro Fernández, en el que destacaron temas como necesito olvidarla, brumas y equivocadamente, al que seguirían piel de niña, 1993, grandes éxitos a la manera de Alejandro Fernández, 1994, que seas muy feliz, 1995, con la canción como quien pierde una estrella, que se convertiría en su primer éxito internacional. ¿De verdad Juan Osorio está tocando este tema, que no tiene nada que ver con Vicente Fernández solo, para darle supuesta popularidad a su hijo con Miurka Marcos? Es, que ni cómo defender lo indefendible, dicen que este proyecto es por amor y admiración al cantante, pero tocan todo aquello que puede causar polémica de manera fácil y les deje ratín, dejando al descubierto que lo único que importa es lucrar con la imagen de Chente. Emilio Marcos ya no podrá nunca defender lo que dice su padre, de que se ganó el papel, pues ni vela tiene en el entierro, y siempre lo meten en todos los moles, expresaron usuarios de redes sociales. ¿Qué pasó entre Luis Miguel y Alejandro Fernández? En el 2015 se dio a conocer que ambos realizarían varios conciertos en México, así como en Estados Unidos, sin embargo, nunca se concretaron. Antes de que se estrenara Luis Miguel, la serie y en donde en la última temporada hicieron mención sobre la gira que harían El Sol y El Potrillo, se comenzó a especular que los cantantes unirían sus grandes voces para realizar varios conciertos, por lo que pisarían uno de los escenarios más emblemáticos para Luis Miguel, el Auditorio Nacional. Aunque parecía una gira exitosa, siendo lo que en su momento fue el versus de Alejandra Guzmán y Gloria Trevi, o tal vez el perrísima tour de La Reina de Corazones y Paulina Rubio, nunca se llevó a cabo, ya que algunos aseguran que los equipos legales de los cantantes realizaron mal las negociaciones y que incluso se depositaron en la cuenta de Luis Miguel cerca de 7 millones de dólares, cantidad que el Sol aparentemente no devolvió.